Y si, una vez más, el presidente de México dando que hablar, dando un ejemplo para México y a nivel mundial. Desde Oaxaca, con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio cátedra a muchos mandatarios de diferentes partes del mundo. Y también dijo que va a recorrer todo México, todos los estados, junto a Claudia Sheinbaum. Increíble pero real, gente. Faltan muy pocos meses para que López Obrador deje la presidencia. Como siempre digo, López Obrador marcó un antes y después en la política de México, en el pueblo mexicano. Hoy, millones de mexicanos se sienten representados, respetados por el presidente de México. Un presidente que muchos opositores hicieron lo imposible para que le vaya mal. Pero, él se enfocó en algo. Darle todo al pueblo. Y el resultado es más que obvio. Fue positivo. Y México cada día está mejor. Obviamente, faltan cosas por hacer. Lo que siempre decimos. Por décadas, se hicieron las cosas como no se debía. Obviamente, López Obrador, en seis años, no puede arreglar todo. Pero, el pueblo mexicano está tranquilo. Porque, el sucesor, la sucesora de él, es Claudia Sheinbaum. Y es una persona que el presidente de México confía plenamente. Y eso, obviamente, da mucha tranquilidad al pueblo mexicano. Escuchemos al presidente de México. Como te dije, es increíble. Faltan muy pocos meses para que deje la presidencia. Escuchemos al presidente de México desde Oaxaca. Como siempre, es un placer escucharlo. Es un presidente que, cara a cara, le dice al pueblo mexicano lo que siente por ellos. Es un presidente que queda en la historia de México. Y, no exagero, millones de mexicanos están orgullosos. Y nunca van a olvidar el trabajo de López Obrador. Creo que es así. Gente, dejen su like. Compartan el video. Y suscríbete. A esta es Argentilandia. Abrazo, gente. Se los quiere y respeta de corazón. Tomaban en cuenta al pueblo cuando necesitaban legitimarse con los votos. Era cuando volteaban a ver al pueblo. Cuando ya pasaban las elecciones, ya el pueblo no existía para el gobierno. Ya el gobierno estaba ocupado de atender nada más a unos cuantos, a los de arriba, a los potentados. Eso lo padecimos durante mucho tiempo. Y ahora es distinto. Ahora es el pueblo el que tiene la batuta. El pueblo manda y si se equivoca, vuelve a mandar. Por eso es que tenemos que celebrar el vivir en estos tiempos de transformación, tiempos interesantes. Hay veces que pasan los años, décadas y no sucede nada, no se mueve nada. Todo es igual. Por eso les gusta mucho a algunos el conservadurismo, porque como su nombre lo indica es conservar, mantener privilegios. Pero ahora no, ahora sí hay cambios verdaderos. Los estamos llevando a cabo entre todos. Y se están destruyendo los mitos que se fueron creando con el paso del tiempo. Los mitos de que el pueblo es manipulable. Al pueblo se le puede, decían, jugar el dedo en la boca. Tomen su manipulación. Toma tu champotón. Decían los más avanzados, democracia, si no es dirigida, no es democracia. Ya quedó demostrado. No queremos democracias a media, queremos democracia completa. Que sea el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos. Y que se distribuya con justicia, con equidad, lo que es del pueblo. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el presupuesto era del gobierno. No, presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es del pueblo. Los gobernantes somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Todo eso es lo que está cambiando. Antes, por ejemplo, los apoyos bajaban, si es que llegaban, a través de intermediarios. Con todo respeto, compañeras y compañeros, las organizaciones. Y habían organizaciones y pedían apoyo para la gente. Cuando conseguían algo, no llegaba ese apoyo o llegaba incompleto, con piquete de ojo, con moche. Ahora ya no, ahora es la tarjeta del Banco del Bienestar. De manera directa van a otorgar, van a recibir lo que por derecho les corresponde, sin intermediarios. Ya, eso de que yo te voy a representar, no, muchas gracias, primo hermano. Ya lo sabemos hacer nosotros. Y todos esos cambios van a continuar. Porque la verdad, tuvo la decisión el Tino, el pueblo de México, de elegir a una mujer con muchas convicciones. Es lo mejor que le pudo pasar a México en estos momentos. No, es un asunto partidista, no es nada más lo mejor para nuestro movimiento, no. Es lo mejor para nuestra nación, para nuestro querido país, para todos, sean del partido que sean o no tengan ninguna organización política. Claudia va a gobernar en beneficio de todos, va a atender a todos, va a escuchar a todos. Pero le va a dar preferencia a los más humildes, porque por el bien de todos, primero los pobres. Van a continuar, como aquí lo ha dicho, los programas de bienestar. Ya algunos se han elevado a rango constitucional para que sean derechos del pueblo. Y esté quien esté, no los puedan quitar. Por ejemplo, la pensión a los adultos mayores. Ya es un derecho constitucional de 65 hacia adelante. Y ya Claudia ha ofrecido y va a cumplir, porque es una mujer consecuente, honesta, de que a las mujeres desde los 60 a los 64. Y en general, en el programa de adultos mayores, pues ya va a ser hasta diciembre, 65 años, y ya son 3 mil pesos mensuales, 6 mil pesos bimestrales para adultos mayores. Si es una pareja, ya son 6 mil pesos mensuales para ancianos respetables. Y ¿saben qué? Eso me hace sentir muy orgulloso. Por eso ya me puedo jubilar, como me voy a retirar en 3 meses. No, ya se termina mi mandato, les voy a explicar. Primero, yo soy maderista. Yo admiro a Francisco I. Madero, que tenía la frase de sufragio efectivo, que es voto efectivo, democracia efectiva, no reelección. Eso es lo primero. Lo segundo es de que como lo expuse, como lo di a conocer, estoy muy contento porque voy a entregar el bastón de mando a una mujer que tiene convicciones muy humanas, que le quiere, que tiene mucho amor al pueblo y que es honesta a Claudia. Entonces, me puedo ir tranquilo. Y lo tercero, pues yo no quiero ser el hombre fuerte, no aspiro a el maximato, no quiero ser líder moral, no quiero ser caudillo, mucho menos quiero ser cacique. Además, y esto aplica para todos, es una recomendación, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Esa no es la felicidad. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Por eso, me da mucho gusto estar con ustedes. Entonces, va a terminarse el programa de regularización. Le digo a los hijos de comuneros que también los vamos a atender antes de que se termine el gobierno. Y si no nos alcanza el tiempo, porque hay que hacer unas obras ahí para que no haya derrumbes, para que se cuide la vida de los que van a habitar en ese predio, se tienen que hacer obras. Si se nos pasa el tiempo, pues yo ya hablé con la presidenta y ella le va a dar continuidad. Nada más por cuestiones de tiempo. Se van a seguir entregando las escrituras. Y me da muchísimo gusto que también aquí en Huatulco, como en otras partes, se esté haciendo justicia. Porque no se pueden los contrastes, no puede ser que haya una zona turística de gran lujo, de hoteles de cinco estrellas y la gente que trabaja en esos hoteles o que vive en esas ciudades, en esos centros turísticos, tenga que vivir en colonias que no están regularizadas, en donde no tienen sus escrituras, en donde no hay agua, no hay drenaje, no hay luz, no hay nada. Eso no lo queremos. Tenemos que buscar que siempre haya justicia. No debe haber esa desigualdad, esos contrastes. No podemos nosotros los mexicanos apostar a ese crecimiento porque ni siquiera es desarrollo. Eso no es progreso. Porque progreso sin justicia es retroceso. No puede ser que unos lo tengan todo y la mayoría carezca hasta de lo más indispensable. Por eso vamos a seguir actuando de esta manera y felicidades a los que llevan este programa de regularización. Felicidades a María Luisa. Felicidades a Lindia por el trabajo que han hecho de convertir terrenos de la nación en áreas de reserva natural para que se puedan disfrutar por las nuevas generaciones, que también las bahías, las playas sean públicas, que no se privaticen. Que puedan ser visitadas y disfrutadas por todo nuestro pueblo. Ese es el propósito. Y también agradecer a los presidentes municipales, presidentas municipales, porque con el Ágata, yo creo que ustedes lo saben, decidimos entregar de manera directa el presupuesto de ayuda a las presidentas, presidentes municipales, 31 municipios de esta región. Y ya como lo dijo Ariadna Montiel, de una vez aprovecho para decirles que desde el lunes van a tener ya la última parte que les falta del presupuesto para quedar al corriente. Y agradecerles mucho a todas, a todos ustedes. No hay nada que temer porque continúan los programas de bienestar, hasta se van a mejorar y va a seguir habiendo justicia. Ya no van a regresar los que se sentían dueños de México. Ya no. México es de todos los mexicanos. México no tiene dueños. México es de todos, mujeres, hombres, y también de nuestros hermanos, hermanas, migrantes, que les mandamos un saludo desde Huatulco. Porque ellos, en los momentos más difíciles que pasamos, cuando la pandemia no dejaron de mandar apoyo a sus familiares. Eso nunca lo vamos a olvidar. Me da gusto estar aquí con ustedes. No sé si vaya yo a tener tiempo de regresar, porque tengo que ir con la presidenta a todo el país y apenas llevamos cinco estados. Tamaulipas, Durango, Coahuila, Veracruz y Oaxaca. O sea que nos faltan... 27, bueno, pero no hace falta que nos estemos viendo. Miren, amor, con amor se paga. Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!